Bien, pues como acabamos de ver en los ejemplos, vamos a continuar con nuestros listados de datos y hemos visto una forma de poder acceder al número de elementos que tenemos en un listado con la función count, con la propiedad count de nuestra colección y de esta manera nos devolverá el número de elementos. Un valor entero. Otra de las opciones que hemos visto a la hora de trabajar con nuestra colección de datos es la función append que nos permite añadir nuevos elementos a nuestra colección. En este punto es importante acordarse que este elemento se va a añadir en la última posición de nuestro listado, de nuestra colección, a caso que no utilicemos una función específica para insertar el elemento en una posición determinada. Con la función append únicamente se va a insertar el elemento en la última posición. Teníamos también propiedades, por ejemplo, de isEmpty que directamente nos va a devolver un valor booleano, true o false, y nos indicará si nuestra colección está vacía, si contiene o no contiene elementos. En los ejemplos hemos visto que cuando queríamos acceder al valor de una posición de nuestra colección, lo podíamos hacer con los corchetes y el índice de la posición a la que queremos acceder. Importante, otra vez aquí, acordarse que deberíamos siempre chequear que ese índice existe en nuestra colección, es decir, que no queremos acceder a una posición de la colección que no existe, porque eso iba a provocar una explosión en nuestro proyecto. Y no sería algo muy agradable para nadie, ¿verdad? En este caso estamos accediendo a la posición cero y nos devolvería el valor de la posición cero, que como es una colección de string, va a ser un string. También se puede eliminar un elemento de una posición, de una posición concreta, en este caso más de lo mismo. Siempre aconsejo que antes de hacer cualquier operación compruebemos el índice, de esta forma no haremos operaciones innecesarias y nos evitaremos fallos imprevisibles. Y si queríamos inicializar nuestra colección con un listado de datos, podíamos hacerlo directamente declarando nuestra variable o nuestra constante con val. Por ejemplo, con var, perdón, podremos crear una variable y asignarla directamente entre corchetes y separado por coma cada elemento, como estamos viendo en el último ejemplo, en el que creamos un listado de strings, una colección de strings. Y de forma básica, estas son las principales opciones que tenemos a la hora de trabajar con nuestra colección de datos. Vamos a ver la siguiente colección de datos. En este caso serían los diccionarios. Son bastante diferentes a los listados que acabamos de ver, porque en este caso tenemos cosas en común y cosas diferentes. Las cosas en común son poquitas, es que se pueden almacenar desde cero a varios elementos, a n elementos. Todos han de ser... No todos han de ser del mismo tipo. Los elementos aquí no se encuentran ordenados en el diccionario. Y siempre, perdonad, he dicho que todos los elementos son del mismo tipo. No sé si me he confundido. Los datos se guardan en pares de clave valor. Es decir, no vamos a tener una lista al uso de elementos. Vamos a tener, imaginaros, una bolsa en la que vamos a ir guardando en una cajita con un nombre, un valor. Es decir, voy a guardar un string asociado a una clave. Por ejemplo, vamos a guardar el nombre de una ciudad asociada a un país. La capital del país asociada al nombre del país. Un ejemplo. Vamos a ver diferentes ejemplos sobre esto, pero tened en cuenta que siempre es clave valor. Y para acceder a los valores de un diccionario, siempre lo tendremos que hacer a través de la clave asociada a ese valor. Las claves de un diccionario siempre son únicas. Si utilizamos la misma clave para añadir otro valor diferente, lo que va a suceder es que se va a machacar, a sobreescribir el valor que teníamos guardado anteriormente. Si esa clave no existía, se va a crear la clave con el valor asociado. Podemos ver un ejemplo de la construcción de la declaración de un diccionario. En este caso, estamos declarando una variable letters que es de tipo diccionario. Entre corchetes, en lugar de tener un único elemento como teníamos en las listas anteriores, lo que tenemos es una clave y un valor. El lado de la izquierda sería la clave int, dos puntos, y el valor que va a tener asociada esa clave de tipo string. Las claves de mi diccionario van a ser todas de tipo int, los valores asociados a cada una de las claves van a ser de tipo string. Y además estamos inicializando este diccionario a un diccionario vacío. Vemos que ponemos los corchetes y dos puntos. Eso indica que estamos creando un diccionario vacío. Bien, entonces, para declarar mi diccionario, tenemos que decir de qué tipo es la clave. Las claves van a ser de tipo int, en este caso, podrían ser de cualquier otro tipo. Y los valores van a ser de tipo string. Podríamos decir que los valores son de tipo booleum, que son de tipo float, double, el que queramos también. Vamos a ver diferentes situaciones que podemos manejar con los diccionarios. Y a continuación veremos unos ejemplos. En primer lugar, si queremos acceder al número de elementos de nuestra colección, no hay ninguna diferencia en cuanto a cómo lo hemos venido haciendo hasta ahora. Y utilizaremos la palabra clave count. Esto nos devolverá el número de elementos de mi diccionario. Un valor entero. Entre cero y n. Si queremos acceder a un valor de nuestra colección, de nuestro diccionario, tenemos que hacerlo siempre con la clave. Es decir, en este caso, las claves eran de tipo int, con lo cual yo tengo que hacer letters, corchete, y entre los corchetes pongo la clave. Como es un int, tiene que ser un número. No es un índice. No nos confundamos. Es una clave. Una clave que si no existiera en el diccionario, nos devolvería un valor nil. Nulo. Vacío. No existe. En este caso, la clave 1 existe y nos devuelve un valor, que es un string. Nuestro diccionario, el tipo de las claves era int, el tipo de los valores era string. Por eso ponemos, en letters, ponemos un 1, un int, que es la clave, y nos va a devolver, perdón, y le estamos asignando un valor a esa clave 1 de un string, carta a Mónica. Esto lo que estamos haciendo es añadir este valor string a mi clave 1. Ya tendríamos un valor. Clave 1, valor asociado, carta a Mónica. Int y string. Perfecto. Tenemos la propiedad isEmpty, exactamente igual que en los listados, que nos dirá si mi diccionario está vacío o no. Por último, si queremos acceder a un valor, esta vez sí, igual, utilizaremos nuestra clave. En este caso sabemos que nuestra clave, la única clave que tenemos en el diccionario es 1, un int, que tiene valor 1. Hacemos letters, entre corchetes 1, y esto nos devolverá el valor asociado a esa clave. La hemos almacenado en la diapositiva anterior. Y es carta a Mónica. Si queremos eliminar un elemento de nuestro diccionario, lo tendremos que hacer siempre en base a la clave. Es decir, si queremos eliminar la clave 1, el elemento asociado a la clave 1, tendremos que hacer removeValueForKey. Y le indicamos qué elemento vamos a eliminar asociado a esa clave. Y eso eliminará la clave y el valor. Con lo cual, mi diccionario quedaría otra vez vacío. Si queremos inicializar un diccionario con valores predeterminados, podemos hacerlo como en el último ejemplo, en el que estamos asignando directamente a nuestro diccionario, entre corchetes, varios pares de claveValor. La clave tipo int equivalente a 6, valor tipo string equivalente a carta a Rachel en este caso. Y el mismo ejemplo con la clave tipo int con valor 9. Le asociamos un valor. ¿De acuerdo? Vamos a hacer práctica estos ejemplos en nuestro Playground. Y vamos a continuar añadiendo más ejemplos trabajando con diccionarios. Gracias.